Salgo de cicala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo polestia junto a mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to' la baby, quieren party Un commentary, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo de cicala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum? Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum? Peleando, duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te roncando Tú pa' darme la de que en el grito eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Periam Oh Papi, papi I'll be on your jumps Papi, papi